Directamente de Mis Sueños Bailar, a unas horas, bueno, a un día, del ritmo latino, José Luis González, y la coreógrafa más hermosa de América, José Luis González. Amigo, ¿qué hongo con Bobby Larios pintaste tu raya o sigue la bronca? ¿Con quién? Con Bobby Larios. Yo lo conozco como Buffy Larios. Sí, dice que estoy gordo, Christian. Yo, primero que se vea el señor Bobby, ¿no? La barriga. Se atreve a quitarse la camisa y demás. A mí, que quede claro, no me gustan las broncas, pero este señor ha abierto la boca que tiene de más. Es de boca grande, amigo. ¿Tú crees que es de boca grande? No lo sé. Lo que sí es de que le encanta hablar mucho. Se ha metido con el programa, dice que no sabe si está o no está. Bueno, pues que investigue primero, ¿no? Digo, que se ponga ahí a ver en Google qué es el show en YouTube, ¿no? Bobby, te invito, por favor, si me estás viendo. Por favor, deja esa torta que te estás comiendo y métete a Google en este momento. Perfecto. Chicos, vamos a entrar en materia. Mañana es la noche de ritmo latino. ¿Qué nos van a presentar? ¿Se puede dar un adelantito? ¿Nos platican algo? Sí, claro. A ver, Stephanie. Vamos a bailar samba de Brasil. Estamos mezclando un poco de baile de salón con la samba tradicional de Brasil. Así que esperemos que nos vaya bien porque pusimos una meta que es que Félix Greco se pare de su asiento. Así que a ver qué pasa. A ver, sí pasa. Sí, hombre. A ver, tú sabes, ese es el paso de mi amigo Christian porque es básico. A ver, ¿cuál es tu paso? El paso básico de samba. ¡Eh! Este es el señor Stephanie. Sí, es el paso, ¿no? Así es. Así es. Vamos a bailar descalzos. Es el único adelanto que les puedo dar, descalzos. Me hizo bailar sin zapatos. ¿No te den las patitas? Sí, claro, amiga, los ensayos han sido muy canijo. Voten por nosotros, por favor, este miércoles en misueñosbailar.com. Queremos ser la primer pareja de varones que cumplen el sueño. Les deseamos mucho éxito. Cuando regresemos llega la Wonders Lover a Indigo.